Soy Silvana Enclares y me dedico básicamente a dos cosas. Por un lado escribo, escribo artículos, también he hecho algo de narrativa breve, teatro y una de mis tareas la desarrollo a través de la escritura. Y después podría considerarme como activista cultural, formo parte de varios proyectos colectivos y últimamente en el que estoy más involucrada es Bookcamping, que es un colectivo de investigación editorial y una biblioteca online colaborativa y abierta que aloja bibliografía licenciada con licencias libres. Y bueno, nació en el 15M y un poco digamos que su espíritu era recoger bibliográficamente el estallido político que había nacido en las plazas en ese momento. He venido a participar en uno de los grupos de trabajo de Iriki Labs, el de cultura libre o cultura como recurso común. Y vamos a hacer una sesión de trabajo donde se va a proponer, vamos a intentar desarrollar un poco la idea que nació del grupo de desarrollar un prototipo de guía de procomunas culturales de la ciudad de Donostia. Nuestra relación con Tabacalera y Iriki Labs, digo nuestra, la de Bookcamping, se remonta a hace tiempo ya que hemos venido un par de veces. La primera venimos a unas jornadas de archivo que hubo sobre activismo y archivo y después el año pasado participamos en uno de los talleres de fabricación digital con una de las patas de nuestra investigación que es la digitalización de textos. Entonces estuvimos aquí con el escáner libre que se construyó aquí, que ha estado itinerando por distintas zonas y bueno, vinimos a contar un poco nuestra experiencia tanto desde el archivo como desde la digitalización. Así que bueno, por otro lado trabajo en Media Lab Prado que es otro laboratorio ciudadano y creo que hay millones de conexiones y que tanto puntual como general pues que nos estamos cruzando todo el tiempo desde los temas, las prácticas y bueno, como que es muy natural que estemos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!